Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Como pueden estar viendo, tengo una gran compañía. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Han pasado muchas cosas para que podamos grabar este video. Es verdad, casi no nos podemos encontrar, pero aquí estamos. Por fin. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a recrear algunas recetas virales. ¿Qué tal eres para la cocina? No me siento experta, pero tampoco siento que soy tan mala. O sea, lo normal, me defiendo en la cocina lo justo. Ok, bueno, yo por mi parte la verdad es que sí soy un poco mala, yo no suelo cocinar mucho. El que cocina en esta relación es Johan. Entiendo. A mí me gusta más lavar los platos. Yo prefiero lavar los platos, barrer, trapear, todas esas cosas. Todo lo dinámico. Sí, es que cocinar, no sé, siento que no es mi área. Es que, o sea, para cocinar no es tan difícil, pero siento que es de práctica. Es verdad, además yo soy como un poco torpe con los cuchillos, me corto, me quemo. Entonces yo prefiero hacerme helado. Lo bueno es que estamos en equipo, entonces tú me complementas unas cosas y yo te voy a complementar. Me gusta, eso me gusta muchísimo. Así que hoy les voy a mostrar cuál es la primera receta. Estefanía no las ha visto. No, no sé absolutamente nada de lo que vamos a hacer. Nata solamente me dijo que vamos a hacer un plato fuerte, una entrada y un postre. Pero no sé de qué. Ni idea de cuáles. No. Así que se los voy a mostrar a ustedes y a Estefanía a ver ella qué opina. Por aquí en algún lado de la pantalla ustedes van a estar viendo el video de esta receta, pero básicamente es esto y son pizza rolls que dice que se pueden hacer en 5 minutos. Y la verdad se ve bastante fácil. Le tengo fe. Se ve fácil y se ve rico. Sí. Entonces esta va a ser la entrada, así que empecemos. De una. Los ingredientes son los siguientes. Tortillas de su preferencia si quieren integrales o normales. Jamón también de su preferencia o mortadela o mejor dicho el embutido que ustedes le quieran poner. Una pasta de tomate, la que ustedes quieran también, obviamente. Unas tajaditas de queso también de su preferencia, del que ustedes le quieran echar. Y por último queso parmesano. Listo, el primer paso es poner la pasta de tomate encima de la tortilla. Empecemos. No sabíamos ni siquiera con qué hacerlo. Lo que estoy pensando es que esto no va a caber aquí. Uy, nosotros somos muy malos. Una cuchara normal. Sí, definitivamente. Nosotros por más de hacer hicimos mejor. Intentamos con... Sacamos casi que todo de la cocina y nos dimos cuenta que solo era una cuchara. Pero bueno, yo creo que así, no exageremos. Sí, le vamos echando. Es una tortilla fit, no tenemos que ponerla tan cargada Sí, está bien, está bien Siento que esa cantidad estuvo perfecta Sí, ¿cierto? No fue exagerado Déjame ver, Karen Falto el tutorial de cómo... De cómo sacar el queso Está muy pegado, está muy pegado Listo ya Él pone uno así, ¿cierto? Aunque yo lo veo bastante grande Listo, yo creo que así está bien Así está bien Ahora sigue el jamón o lo que ustedes decidan poner Yo creo que uno y medio también Sí, uno y medio ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero dinos que estamos haciendo mal ¿Por qué te burlas? Listo, ya No, ¿por qué te burla? Es que él se burla de todo, ya No sé, él es así, él es así ¿Y con esto qué se burló? ¿No nos faltó aquí? No sé No, es malo por fuera Es que él lo remanga, así como que hace Sí, es que él lo enrolla Esa es la parte difícil, ¿lo quieres hacer? Bueno, listo Dale Primero, como los bordes O sea, como así Entiendo Ah, ok Y luego así Entiendo Uy, bien Estefania no está haciendo bien Eso No te dejes ganas Que no se nos vaya a desbaratar este igual madre No te dejes ganas No te dejes ganas Bien alejadas Bien El primero, bien Dejémoslo acá Para que no... Parece sushi Sí, parece sushi A ver Dale otro Yo lo tengo duro para que no se den barato Tres Perfecto Y ahí salen otros dos Listo Uy, lo hicimos muy bien Creo que sí podemos hacer otro ¿Hacemos otro? Para que se llene la olla Listo La pa y la olla La pa y la olla Así le puso crazy Y ahora lo que deben hacer Es... Nosotras no estamos dando tutorial Nosotras Estamos haciendo la tosilla Ahora deben ponerlos en la pa y la olla Se debe llenar todo Para que queden aprestaditos Y no se vayan a desbaratar Exacto Entonces sí toca hacer otro Después de que tengan sus rolls así Lo que deben hacer Es poner un poquito de queso parmesano En la parte de arriba Algo así se les debería ver la receta En este momento Si no, lo están haciendo mal No son tan buenos como nosotros Ahora lo vamos a poner a fuego medio Como... Uy Como ahí Yo creo Y deben echarle un chorrito de agua Pero dentro Afuera no Adentro de la olla Ahí no funciona Ahí es muy difícil, ¿no? ¿Otra vez? ¿Qué? No, este mañana Fue un fracaso A ver Ah, es que toca hacer cae la olla Igual también regó un poco Sí, sí, sí Es por el tiempo de vasos Sí, no somos nosotras Y ahora toca taparlo Creo que son 5 minutos que lo debemos dejar ahí Mientras el queso se derrita Él dice que 5 minutos Así que vamos a hacer caso a la receta Para no salirnos de... De las líneas De cinta Pues miren Ya han pasado 5 minutos Y esto tiene muy buena pinta O sea, ya todo el quesito se derritió La verdad es que se ve muy delicioso, ¿cierto? Se ve muy rico Y huele también muy rico Tiene un olor similar como a la masa de la pizza Pero pues sin nada más, ¿no? Sin carne, ni pollo, ni nada de eso Pero huele muy bien Y se ve rico Ya los emplatamos Y la verdad que lo más difícil fue sacarlos de esta olla De verdad que eso fue lo más difícil de la receta Es que como están tan calientes Y tiene queso El queso pues obviamente hace que todo se ponga grasosito Y muy blandito Entonces parece como una lasaña Que la lasaña es bien blandita Como... Entonces al cogerlos como que quedan apachurrados Pero se logró No se ve tan mal Se ve bien Se ve rico Ahora sí vamos a probar a ver qué tan nos quedó nuestra receta Empieza ¿Empiezo yo? Sí, empieza Tengo emoción Le pegamos al punto Está rico Siento que como un snack Está bien Está muy bueno Para hacerse esto tan rápido Está muy bien Por ahí como pueden ver Está Andrés Así que vamos a pedirle que por favor pruebe los pizza rolls Listo Sincero 100% sincero Están buenos ¿Cierto? Uf, están muy severos Para hacer una receta tan rápida Están buenos ¿Cierto? Fue muy rápido Sí Pensé que de pronto iban a estar muy como simples Porque no se le echa como salicita Ni nada de aceite Ni nada O de ganas Ni aceite Nada Muy buenos Ricos 10 de 10 Así que la primera receta vilas de TikTok Yo creo que está probadísima 10 de 10 De verdad Tienen que hacerlo En serio que sí No es mentira que se demoran Más de 50 Así que tienen que hacerlo Ahora sí vamos con la segunda receta viral Y es este ceviche chicharrón La verdad es que se ve muy bueno Se ve delicioso Se ve muy rico Y lo único que tengo miedo Es a fritar el chicharrón No, lo bueno es que no hay que fritarlo Hay que ponerlo en el air fryer Ah, la pones en el air fryer Ah, no Entonces eso está muy sencillo Relajado No dice cuánto se demora Pero aquí se ve muy bueno Así que espero que nos quede igual Yo también espero que nos salga bien Porque digamos yo soy fan del chicharrón Entonces tienen que salir Perfectos Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Como ya les mostramos Vamos a hacer ceviche de chicharrón Así que obviamente chicharrón También necesitamos cilantro Un poquito de aceite de oliva Especias como sal, pimienta y ajo en polvo Mangos Muy importante los mangos Cebolla morada Aguacate Y limón Y los tomates Y los tomates, sí Y así estaría Así que empecemos con esta receta Listo Tengo emoción Lo primero que debemos hacer es sazonar el chicharrón Entonces yo vi que primero se le echa unas goticas de aceite Unas goticas de aceite, sí señor Ay, no Mucho Pero eso sirve para lo demás No, no, perdón Ahí estuvo mal No importa, no importa Todo funciona Lo ponemos encima Sí, sí, también Y ahora sí le echamos las especias Entonces vamos con la sal Un poquito de pimienta Y por último vamos con la paprika Sacar a la paprika No hay que exagerar Sacar o el ajo, ¿no? Perfecto, ¿cierto? No hay que exagerar Nuestro sazón Dejamos experimentar Y ahora vamos a remontar A masajear Y ahora necesitamos papel aluminio para poder llevar esto al airfryer y seguir haciendo el resto Por aquí tenemos la base del airfryer Entonces lo que vamos a hacer es poner el chicharrón dentro del papel aluminio Y él lo envuelve, ¿no? Y ahora no se envuelve Ahora sí En el airfryer Y dice que a 200 grados por 30 minutos Y se voltea a los 15 minutos por cara No especifica eso, pero nosotros lo obviamos Lo asumimos, sí Esperemos que no quede mal Listo, ahora sí Entonces nos vamos a poner con todo esto ¿Con qué eres buena picante? Yo creo que el mango Soy buena picante O el pimentón O el aguacate Yo soy buena con el aguacate Bueno, pues ahí El chicharrón ya está a punto de estar Pero mientras eso pasa Vamos a responder algunas preguntas Hace un momento puse una cajita de preguntas en mi Instagram Así que vamos a empezar a responder La primera pregunta dice ¿Cuál es su mayor sueño? Responda primero Dale Me pongo a llorar Mi mayor sueño siempre ha sido viajar por el mundo Haciendo lo que a mí me gusta Que muchos de ustedes quizás lo saben Y es bailar Entonces siempre, siempre, siempre He querido viajar por el mundo Enseñando, haciendo lo que me gusta Bailando en diferentes academias Aprendiendo diferentes estilos Entonces yo creo que eso Muy bueno, me gusta Me gusta ese sueño Mi mayor sueño Yo creo que como uno que quiero lograr pronto Si se puede Es que yo quiero poner un ancianato Me encantaría mucho poner un ancianato Yo quiero mucho a los abuelos No haría una especialización Un poco con... O sea, a geriatría Porque siento que es duro igual Verlos morir Pero sí me gustaría que Muchos de esos abuelos Que no tienen un lugar Digamos con sus familias Pudieran tener un buen lugar En donde pasar sus últimos años Porque son muchos abuelos Que dejan abandonados O simplemente la familia Ya no quiere en sus casas Es verdad Y un segundo punto Siempre, siempre He querido tener una IPS En algún pueblito Algún pueblito que necesite Un puesto de salud Me gustaría Son mis sueños Espero algún día Puedo los confiar Ay, muy lindo ¡Bravo! ¡Bravo, sí! ¡Bravo! Por la doctora Natalia La siguiente pregunta dice ¿Cómo se conocieron? Natalia no se acuerda Pero yo la conocí En la pelea de Cristian Ahí conocí a... Ok, ya me acordé A Alison y a Natalia Sí, esa fue la primera vez Que te vi Sí, pues yo ya los había visto Obviamente en videos Porque son amigos De mi novio Pero ya así como en persona Fue ese día Ese día ya hablamos Que hasta nos emborrachamos Y ese día Yo hice un oso Ese día nos emborrachamos Y bailamos Yo la dejamos Yo más no se empezó A hacer pues a la lata O sea, a todos A todos Nos hizo, no Mejor dicho Eso fue una locura Ese día nos conocimos Y ya de ahí Como que nos empezamos A seguir en redes sociales Y ya empezamos a grabar Cómo estás a escribirnos Y ya Mira que yo no me acordaba No, estaba tratando de acordarme Cuando leí la pregunta Y no me acordaba Sí, ese día nos conocimos La siguiente pregunta dice ¿Cuál fue la primera impresión De la otra? Empieza tú Yo, primero Cuando yo vi a Estefanía La verdad me pareció Una muchacha bonita Y siento que da Una buena energía O sea Generas como ternura Entiendo Digamos que al principio Obviamente no nos hablamos mucho Entonces fue como que No sé Igual no Digamos que yo no soy Como tan abierta A las personas Yo, mi círculo Es muy cerrado Suelo tener pocas amigas Entonces como que La primera impresión Como que me caíste bien Pero fue como que Igual no Todavía no te conozco bien No sé Cómo eres Es verdad Yo la primera vez Que vi a Natalia Pensé que era muy bajita Yo pensaba Que era más alta O sea En los videos Sí O sea Sí Sí Pensé que era bajita Pero no tanto Y eso que yo Soy bajita Y Natalia Es un poquito Más bajita que yo ¿Sí? Entonces Sí, ¿cierto? A ver ¿O somos iguales? O Natalia Yo las veo como parejas Entonces se pagan bien ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Pues si se ponen bien renta? ¿Cómo así? ¿Estamos bien? Sí, como iguales Sí, como iguales ¿Somos iguales? Sí Yo pensé que ¿Somos iguales? ¿Sí? No sé Yo la primera vez Que vi a Natalia La vi más bajita que yo Entonces Esa fue una primera impresión Y que Natalia Es muy linda O sea Natalia en persona Siento que Irradia como mucha luz Entonces como que No la ve Y es imposible no mirarla ¿Tú creíste que yo era creída? No Es una impresión Que suelo dar mucho Como que la mayoría de personas Me dicen No, es que tú te ves muy creída Conmigo también Conmigo también Pienso que yo sí creía Cuando ellos me hablan Es como Ay, este hombre Es muy tierno Y ya Y es verdad Eres muy tierno Ahora sí Vamos a empezar con el ceviche Entonces vamos a empezar A revolver todo En esta refractaria El manguito Claro que sí Esto se ve bueno Sí Tiene muy buena pinta Tienes que echarle harto limón Mientras tanto Vamos a empezar a picar El chicharrón Porque eso no lo hemos picado Ahora sí Ya tenemos por aquí El chicharrón picado Y tiene buena pinta De chicharrón Sí Yo ya Yo ya quiero comer La verdad No lo hemos probado Pero bueno Ahora sí Imposimoslo a pasar Es que nos hemos demorado Harto haciendo esto Sí Este fue harto Y lo peor es O sea Nos demoramos tanto Es porque Natalia Tenía el chicharrón En el congelador Entonces primero Tocó esperar A que se descongelara El chicharrón Sí Eso fue lo más demorado Como pueden ver Ya tenemos listo Nuestro ceviche de chicharrón Y la verdad Es que yo tengo La boca hecha agua Por dos ¿Tú también? Sí O sea Se ve muy rico Y aparte que el chicharrón Aparte que se ve crujiente También se ve carnudo Entonces Es como que Hay muchas ganas De morderlo Entonces vamos a sacar Otra cuchara Para probar Las dos al tiempo Ahora sí Vamos a probar Que cojas chicharrón Todo ¿Listo? Listo Corte ¿No hay mayo? Nunca voy a probar un ceviche de chicharrón Tan rico Pero es por el mango Porque le da un toque dulce Está delicioso Vamos a llamar a las otras dos personas Que tenemos detrás de nosotros Que nos están mirando Con cara de perritos El crunchy Eso era el crunchy Espera, espera Espera, espera Espera, no se vean No Era solo una prueba Mira, eso ya lo desocuparon Toda una parte Espera No, ese va niño Nos robaron La última cosa va a decir Oiga Oiga, ya te comieron Una parte de este Ellos bajaron Sigue No, pero digan algo O sea, ¿eso significa Que está bueno? Sobran las palabras Estaban muy buenas Ay, no, no tenía fe No, no tenía fe Esto lo comería todos los días ¿Sí? ¿Y no se cansarían? No me cansarían Estaban muy buenas Estaban muy buenas, sí Pero nos pueden dejar, por favor Muchas gracias Felicitaciones, 10 de 10 Estaban muy buenas Y la siguiente pregunta dice ¿Qué admira la una de la otra? Yo admiro de Natalia Como la capacidad que tiene De estudiar Y hacer videos al mismo tiempo Porque estudiar medicina Yo creo que todos lo sabemos No es nada fácil Y ella como que De alguna u otra manera Como que siempre tiene disposición Para todo Ella, digamos El día de hoy Llegó súper cansada Estaba lloviendo Hubo tranco Mejor dicho de todo Pero se alistó Y como que tuvo toda la disposición Para grabar Para así Para hacer sus videos Para hacer lo que A ella le gusta también Que es grabar Entonces siento que Eso admiro mucho de ti Que estudies Y también hagas Otras cosas aparte Listo Yo creo que yo admiro de ti Que siento que eres muy juiciosa Y muy aplicada Como que siento que Igual aprendiste Cómo editar muy rápido Y lo has cogido Como de constancia Y eso me parece muy bueno O sea, como que No te hayas quedado Como solo, digamos En, no sé Grabar los videos Sino que quisiste ir más allá Quisiste editar Quisiste aprender Y eso me parece muy bueno Muchas gracias La siguiente receta Yo creo que es la más viral De verdad Que yo la he visto muchísimo Y es esta de Bazzmellon Con chocolatina En air fryer La verdad es que Se ve deliciosa Así que hoy La vamos a hacer Estuvimos viendo Que en el video Tenían como algo de papel O como un plástico Que utilizaban Sí, como una base De pronto Para que no se vaya Acá entre los huequitos De la rejilla De la air fryer Pero nosotros No tenemos eso Entonces Decidimos Ser recursivos Y hacer una cajita De aluminio Bien, ¿no? Yo creo que algo así Estaría perfecto Por si ustedes tampoco Tienen el cosito Que se necesitan Tenemos que poner Como bien distribuidos Los más menos Y luego las chocolatinas Así que Empecemos Ahora sí Vamos a empezar con esto Y son 5 minutos 170 grados Esto está rápido Esto es lo más rápido Que va a estar hoy 5 minutos Muy rápido Muy rápido Y le tengo fe En los videos Se ve muy rico Así que hagamos A la de Dios Ojalá no se nos quemen Pues esto ya estuvo Así que vamos a ver Vamos a ver nuestra Primera impresión Bueno, se ve como En los videos Mira, Estefanía Se ve bien Aunque Dilo Dilo tú Dilo tú El chocolate El chocolate no se derritió Eso te iba a decir Que el chocolate Creo que no se derritió Completamente Y se tostó Un poquito Por encima Pero igual siento Pero igual siento que va a quedar O sea, va a saber bien Así que solo queda Probarlo Esto me recuerda Una vez que me compraron Un dulce que se llama No me olvides Huevo no me olvides ¿Como en kinder? Algo así Sí, algo así Pues es como un dulce muy duro Y por dentro tiene chocolate Y yo lo que hacía ¡Ay! Uno que es blanco Sí Y que uno lo chupa Y lo chupa Y lo chupa Uy, ese es rico Y yo lo metía al microondas Poquito tiempo Pero muchas veces Para que se partiera Y así me lo comía Y olía exactamente Igual el chocolate No, mira lo que teníamos ¿Se pegó? Se pegó Ah, pero no tanto ¿O sí? Pues como todos los Pues como Así que dale Probémoslo A ver, yo voy a revolver igual Pues ¿Qué les decimos? La verdad me sabe O sea No sabe mal Está rico Digamos Yo soy amante al dulce Entonces para mí está delicioso Ok Pero Sí siento que le hace falta El complemento de la galleta De pronto Para que sea un poco más Para que no sea solamente dulce Si me entiendes Sino como para que tenga otra textura Y encima el dulce Del más mero Y la chocolate ¿Como si fuera mantequilla? Algo así Pero igual pues Siento que está bien O sea Sabe rico Sí, está bien Y siento que el más mero Se siente como algodón de azúcar Es verdad Sí Tiene una textura muy suavecita Entonces está chévere de comer Pues creo que aquí acabaríamos nuestro video ¿Qué te pareció? Me pareció una buena experiencia No había hecho ninguno de estos platos Entonces siento que No salió bien Más que todo el ceviche Pues porque era como lo más complicado Lo que tenía más trabajo Picar más cosas y demás Pero siento que fuimos un buen complemento Sí, me gustó Creo que nos complementamos muy bien Y creo que en el top de las cosas ¿Qué haría? Ceviche de chicharrón Sí, estoy de acuerdo Los rolls de pizza Estoy de acuerdo Y de último puesto Pero por mucho Los más melos con chocolate La verdad Los más melos estaban muy normales O sea, estaba rico Pero siento que no era nada del otro mundo Sí, no Como que no vale que estén tan virales Es verdad, sí Y es que es mucho A mí de verdad Me salen muchísimos videos De esos más melos Y como que a la gente les gusta No sé O sea, no sé si es porque era otra chocolatina Porque yo vi que la hacían con Hershey No sé si es por eso Pues no sé Pero igual Aún así siento que no debería tener Como tanta Sí, como tanta Tanto protagonismo Porque no O sea, no lo huele Es algo muy sencillo Muy normal No tiene un sabor diferente Aparte del más melo Y la chocolatina Así que no siento más Muchísimas gracias Estefanía Por acompañarme en este video De verdad que eres Una muy buena compañía Me gustó mucho Ay, muchas gracias Yo también me sentí muy feliz Cocinando juntas Hablamos chisme Mejor dicho Nos contamos la vida Cantamos Cocinamos Casi que lloramos Y casi que nos besamos Acá Johan y Andrés Están celosos de nosotras Porque nosotras Sí nos queremos Entonces Muchas gracias por invitarme Me sentí muy feliz ¿Qué tal? Es que nosotras Sí nos quieren Nosotros nos oyamos Ustedes casi que golpearon Reproduciendo desde yo Así que no siento más Muchísimas gracias Por ver este video Espero que se suscriban Le den like No olviden dejar comentarios Muy lindos Y nos vemos En una próxima ocasión ¡Suscríbete!